Cris, Cris, Cris D on the mix Mi te riebe placa Mi te riebe placa Nigga, no anda papia Matabira cambia Si que se am un boss y nada mate a mi si te riebe placa Mi te riebe placa Nanda bisa, nanda deal, pero ahora, ahora llega, no anda papia Nigga, no anda papia Vida que te rogu got, mi te trusta, no matabira cambia Matabira cambia Si que se am un boss y nada mate a mi si te riebe placa Nanda bisa, nanda deal, pero ahora, ahora llega, no anda papia Vida que te rogu got, mi te trusta, no matabira cambia Si que se am un boss y nada mate a mi si te riebe placa Nanda bisa, nanda deal, pero ahora, ahora llega, no anda papia Nanda riba que da odia negga a mi na que quibra Enemis atende stem, torce el corazón de vibra Acaba no noty lift, tra mi name, riba mi miss Fuck aqui ayah, tra mi ser, riba mi miss Bingo bita, mi ta kill Takachi motherfucker pone rap sin da steel Semer bibudeng estrici, eso no estrici Si mi broma un día pasó nada de mi Bate bondi que nadie bate filmi Pusi boy chushi di pa temba filmi Liba real all day, rotu got always Si bo saco tabashi de mo banda yuntei Mi de negas de street riba strica good taste Bira na mumbita mati stali duchey Nunca queda chef co Limita bo boca baboyabu denko Bastiketa gaya kaya kuba pasa denko Na mi e barapa mi lew de mansión Adore money double no mi punta takong Street riba a salmi ke mire marom Queta scupi para ferda nega manekaiom Si que se am un boss y nada mate a mi si te riebe placa Nanda bisa, nanda deal, pero ahora, ahora llega, no anda papia Mata pira cambia Mata pira cambia Papo que te trapo sento el momento pone y te sai tu rabia Si que se am un boss y nada mate a mi si te riebe placa Nanda bisa, nanda deal, pero ahora, ahora llega, no anda papia Mata pira cambia Papo que te trapo sento el momento pone y te sai tu rabia Mata pira cambia Papo que te trapo sento el momento pone y te sai tu rabia Queda puxa, queda bringa pa mi tra, mi florín Si bo lora de mi bar es enber weki sentin Obinta queda bluff, en di cubo taril All day no está tru, que bo sa a dimitim Si bo papo que en di set mi que tiene mas cumil Kachi nota ganso da home a smikaril Truco ostina en tempo a mi nota queda stress Ma mire en di papi quem beru na cura lex Si en saco tabaxi en landa mua vesiente wet Riba trap, en da ganso de verdad en tur da prep E kaya bira hot, o bigay anta dai Un fai o chiquin anta kita bo life Yen gai kun da pensa, pa bret chan da fight Personal mi ta bimmin, kes mu un riba type No ba te answer nega minsa Silent moon, free start, boye riba rima Ora bo te tra ta bira domina bo diva Money talk siswa, foy maricu pipa Si en saco bom bo asinada mate a mi si ta riba placa Randa bisa randa deal, pero ora e ora llegan and a papia Mita que te rogo got, mi te trust ando mate bira cambia Ma te bira cambia Pa bo que te trapo sento un momento pone E te sai tu rabia Si en saco bom bo asinada mate a mi si ta riba placa Randa bisa randa deal, pero ora e ora llegan and a papia Mita que te rogo got, mi te trust ando mate bira cambia Pa bo que te trapo sento un momento pone E te sai tu rabia E te sai tu rabia Chris G on the mix P P P P P Gracias.